La lucha contra la corrupción en la ATM es frontal y por eso se dispuso que los agentes civiles de tránsito usen cámaras de vehículo. La lucha contra la corrupción en la ATM es frontal y por eso se dispuso que los agentes civiles de tránsito usen cámaras de vehículo. Pero asimismo le servirá a la autoridad, a la gente, como prueba cuando se enfrenta situaciones polémicas en las que como ya se ha evidenciado, se ha faltado el respeto a la autoridad o se ha querido coimar a la autoridad. Los equipos son procedentes de Norteamérica. Por ahora hay 60 unidades, pero se estima que en unos 5 meses los 900 agentes cuenten ya con una. Según la ATM, las cámaras no pueden ser alteradas por los agentes. La información será descargada cada 72 horas únicamente en tres máquinas dispuestas para tal efecto. De tal manera que usted me puede decir, bueno, lo puede apagar. Bueno, si lo apaga, nosotros tenemos acá dentro de nuestro sistema un botón de alarma cuando el agente apaga el aparato. Y no solo eso, sino que el aparato también graba el tiempo que está apagado el aparato. Es decir, y él tendrá que, pues, el agente tendrá que, lógicamente, responder por esta acción que no la debe hacer. No se detalló el costo de la inversión, pero comentaron que cada dispositivo tiene ocho horas de duración de batería, es decir, la jornada completa de cada agente civil de tránsito. Habrá que ver los resultados, informó Enrique Muñoz.